Partido competido seguro, con un buen equipo que hace bien las cosas, tanto anillo al ofensivo como defensivo. Es un equipo que te propone jugar con el balón, intenta sacar el balón siempre desde atrás, llevan haciéndolo desde el año pasado y es un buen equipo que habrá que intentar doblegar. Es un equipo que juega sin complejos y eso te dificulta, te genera situaciones que tienes que resolver. Necesitamos jugar a un ritmo alto, ser ganadores a nivel individual en todos los duelos que se nos presenten y a partir de ahí intentar desarrollar lo que queremos para este partido. Sí, todo está un poquito relacionado. Necesitamos encontrar un buen equilibrio a nivel ofensivo y defensivo partiendo de unas buenas bases de inicio, estar bien colocados, aprovechar bien los espacios que te dejen, pero sobre todo atacar desde una buena posición y defender desde una buena posición que te facilitará siempre estar donde tienes que estar y perder menos el sitio. Y bueno, pues puede ser ahí, eso puede ser una de las claves, sí. ¿Cada equipo? Sí, tenemos una semana complicada y lo que siempre quizá digamos lo mismo, pero el equipo no son 11 jugadores, el equipo son 22, 23, 24, los que tengas disponibles y tienen que estar cada uno siempre disponible para cuando el equipo requiera su presencia. Son buenos jugadores, ahí tienen su oportunidad y va a ser así durante todo el año. Tenemos un calendario comprimido que va a hacer falta de todos y todos tienen que estar preparados. Y bueno, no tengo ninguna duda de que los cambios que vayan a entrar hoy van a aportar lo que necesita el partido y seguir trabajando, seguir funcionando y mirar para adelante.